hola hola aquí estoy haciendo un videito para mostrarles cómo van mis violetas africanas me gustó mostrarles este porque esta tiene flor comenzó ya su floración tiene unos botoncitos que le van saliendo más ahí y la flor salió bien hermosa ahí está el vídeo donde yo les estaba mostrando cómo me quedaron las violetas del tiempo del frío se fue la electricidad y muchas plantas me sufrieron muchos daños porque había nieve y no tenía electricidad por lo tanto no tenía como tenerla resguardada del frío y se me pudrieron se pusieron bien aguadas y las tuve que trasplantar la gracia de dios que puse unas hojitas y ahí está el vídeo por si gustan pasar a verlo pero quería enseñarles cómo van ahorita mismo están hermosas han salido bastante hojitas nuevas y siguen echando más me encanta esta cómo se ve el color tiene un color tan bello en las orillitas es como rosadito se ve hermosa y ésta me encantó y me encanta y pues la otra que va esta era más pequeñita una hojita creo dos no sé no me recuerdo pero va a ir acá donde las tengo en estas ventanas aquí les entra mucho sol mucha luz y están bien protegidas a que no les den muy directamente que me la vaya a quemar tampoco es para tanto verdad y esta es la ventana aquí están otras compañeritas otras plantitas que reciben mucha mucha luz durante todo el día pero ellas están muy felices y yo feliz y agradecida con dios porque ya tengo flores de mi violeta africana y pues no me recordaba de los colores en verdad que no qué colores eran y me gusta ese color este espectacular bueno no lo hago más largo esto era todo lo que quería enseñarles espero les guste y pues los cuidados que yo le doy le puse sustrato a con perlita para que drene bien no se me vaya a podrir es tierra de la médico color del color la bolsa color amarillo y lo mezclé con un poquito de humo de lombriz y la perlita y lo planteé directamente en su maceta ese es el sustrato que tiene lo pueden ver y riego cuando siento que el sustrato está bien seco cuando siento que también seco entonces riego y pues la luz claridad 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 todo el día todo el día gracias por ver los vídeos cuídense tengan feliz día